Preparame la nota número 2 de Ramiro Ferrandez Patry, ese diputado nacional por la provincia de Formosa, casualmente hablábamos de esa fuerte y demanda con Ramiro hace un ratito, ¿la tenemos? Dale, así seguimos con el tema. Ramiro Ferrandez Patry, diputado nacional de la provincia de Formosa. Bueno, nosotros venimos de una provincia que muchos la han considerado inviable en muchas etapas de la Argentina, pero la verdad que en los últimos 15 años hemos tenido fondos que nos permitieron poner a la provincia en una situación de igualdad con el resto en cuanto a infraestructura. Pero hoy nos vemos en la imposibilidad de poner en marcha el sistema productivo por un modelo nacional que ha abierto las importaciones, con lo cual tenemos competencia al lado de nuestros productores a precios mucho más baratos, tenemos costos más altos de producción porque al eliminar el subsidio a los servicios públicos aumentan los costos de la producción. Tenemos una demanda del otro lado del mostrador que cada vez se le hace más difícil llegar a fin de mes y todas esas condiciones hacen que quien tenga una pequeña pyme, una empresa, empiece a ajustar. ¿Y por quién empiece a ajustar? Por el ayudante, por el trabajador, por el empleado y eso significa más personas fuera del mercado laboral. Es lo que nos preocupa de esta situación que está pasando el país y los últimos anuncios donde la Argentina acuerda con el FMI donde hoy nos dicen que vamos a tener un adelanto de fondos significa dinero a tasas más baratas, entre comillas, para cancelar deuda, que es más cara, pero con condiciones muy altas para el país y que esas condiciones están implicando que el ajuste lo estén pagando las provincias, lo estén pagando los municipios, lo estén pagando las clases populares, las clases más bajas. Entonces ahí es donde nosotros estamos pidiendo desde todos los ámbitos que hayan medidas que incentiven la demanda interna y que el ajuste no recaiga sobre quienes menos tienen. ¿Se debe seguir con el pacto fiscal y cómo le ha caído a la provincia el tema del fondo solidario, el fondo sojero? El fondo sojero nace a partir de una coyuntura donde el precio de los granos en el mundo era alto, donde los productores de soja son muy pocos los pools que realmente pueden exportar y eran pocos los beneficiarios. Entonces, cuando ellos sacaban de la frontera argentina sus productos, el Estado le cobraba un impuesto que es la retención y ese impuesto había que coparticiparlo con los pequeños productores del resto de la Argentina que no eran beneficiarios de ese sistema porque no estaban en la pampa húmeda, porque no producían soja, porque no podían hacer escala para exportar y entonces era una forma de hacer equitativo el sistema. La eliminación de este fondo solidario de la soja deja a muchos municipios que pudieron equiparse, que pudieron tener una cosechadora, que pudieron tener un tractor para prepararle el campo a un pequeño productor, para prepararle el camino para que pueda sacar su producción. Quizás desde la capital no se pueda comprender, pero en pequeñas localidades tiene un alto impacto, con lo cual los gobernadores, y el nuestro puntualmente, el doctor Gilden Frank, muchos junto a otros más legisladores, hemos presentado proyectos de ley para que se derogue esa medida que ha tomado el presidente y que volvamos a tener esos fondos que realmente hacían federalismo. La última, diputado, de muchas gracias. Cuando uno escucha al señor presidente, vamos bien, vamos hacia adelante. ¿Usted qué dice? Yo lo que miro es lo que está pasando. Yo recorro el país y puntualmente mi provincia y veo que a la gente cada vez se le hace más difícil llegar a fin de mes, que cada vez hay gente con menos trabajo, veo que el dólar a partir del anuncio de él sigue subiendo, o sea, estaba en 32 cuando lo anunció y era para darle tranquilidad al mercado, y yo no sé qué concepción tienen del mercado, pero cualquier alumno de economía se le enseña que el mercado es el lugar donde se encuentra la oferta y la demanda. Es decir, que el mercado no es solamente los oferentes, el mercado son los demandantes, y acá no se está tranquilizando ni a los oferentes ni mucho menos al pueblo argentino que somos los demandantes. Entonces, esta fue una medida que significa adelantan plata para pagar deuda, es decir, para no caer en default, pero no es plata para más obra pública, no es plata para más planes sociales, no es plata para políticas que incentiven la demanda. Y es eso lo que está preocupando hoy al pueblo argentino y nosotros aspiramos a que el presidente pueda tener un grado mayor de sensibilidad, lo cual en esta situación ya se le hace muy difícil, porque haber entrado con el Fondo Monetario Internacional implica cumplir un montón de condiciones que lo que ellos quieren, lejos de liberarnos, de generar soberanía, es tener cada vez con menos libertad para poder ejercer el imperialismo, para poder ejercer el control desde las finanzas y no desde la producción. Muchas gracias, diputado. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, la palabra del diputado nacional por la provincia de Formosa y ex ministro de aquella provincia, Ramiro Fernández Patry, hoy en la apertura de Hotelga, el encuentro anual de hotelería y gastronomía, donde estuvo presente el ministro Santos y todo el arco del sector público y privado de la República Argentina en el encuentro anual más importante de hotelería. Ahora vamos a hablar con Ramiro de la parte de... Sentí y viví el turismo. Sentía. Sentía Argentina. En Radio Dime, AM 1420.